Para todos los compas que dicen que la línea blanca, les voy a decir una cosa mis compas, aquí es donde yo trabajo, aquí hay toda variedad de puro, pura manga larga compa, a todos que le gustan esto, ya saben compas, un chrome. Y si compas, aquí en esta tienda, nosotros manejamos la línea blanca, al vato que dice que me quedé arriba, si, si me quedé arriba, pero déjame les digo una cosa, ahorita les voy a enseñar cual es la línea blanca. Camarada, si al día de la mañana tu suegra dice que no le pega un tequila, regalen un tequila de café, pero aquí estamos a partir desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana estamos disponibles, y si se dan cuenta aquí todo, todo esto se vende, y la gente como consume, ya no es línea blanca de compa, pura línea, línea de oro papá, pura mercancía de México, nosotros cargamos pura mercancía pesada y de México, no de Colombia compa, 100% mexicana, y en este momento les voy a enseñar cual es la línea blanca, bueno esto no es mexicano pero es americano, pero también tenemos hasta mercancía de Las Vegas, todo morocho, si quieres hielo también tenemos hielo compa, otra cosa, también vendemos clavo, lo que tú quieras compa, y ahorita en este momento para toda la plebada que habla de la línea blanca, vamos, se la voy a enseñar, y tenemos coca mexicana, la tenemos bien fría para todos ustedes, miren camaradas, por eso yo mayoría de veces les digo, cuando vayan a comprar tickets, por favor, siempre intenten comprarse 4, 2 de arriba y 2 de abajo, mayoría de veces, aunque no tenga la línea blanca, sale bien ganadora, esta es la famosa línea blanca, ahí está, te das cuenta, mayoría de vatos les gusta esa línea, y es pesada, más para abajo, aquí no tiene línea blanca, estamos, cuando vayas a comprar, compra los de crossword, los de 5 dólares, los de 3, y los de 20, que lleven mayoría de veces la línea blanca, mayoría de gente dice, oh, mentira, la línea blanca no pega, que no sé qué, puede ser que la línea blanca no te dé, pero los otros de ahí, del medio, siempre pegan, mayoría de veces he dicho, cuando tú vienes la línea blanca, intenta siempre llevarte los 4, y si te digo 4, es por algo compa, y si digo 0, es porque me voy a quedar loco, y mayoría de personas le gusta la línea blanca, y consume la línea blanca, ahí estamos con la línea blanca compa, ¿cómo la ves? aquí en la ciudad, hey, hey, ya me quedé loco, estoy hablando, ¿solo? ¿o qué onda? en chilinia, la línea me quedé, me quedé, me quedé, ¿sí existe la línea blanca? mayoría de amigos, si a quien consume la línea blanca, se quedan arriba, mejor me callo, mamacita, ¿sí existe el cucuy? las leyendas del nahual, ¿sí existen? ya no le hagan caso a la línea blanca, se van a quedar locos, mi gente, no hagan caso a la gente negativa, ustedes síguenle, y si usted le diga pegar, le van a pegar, así como existe la llorona, también existen los marcianos compas.